Me detengo en la iglesia de vez en cuando. A veces me confieso. Otras veces, solamente prendo unas velas para María y mis hijos. Estoy en el lugar que se denomina como la capilla de nuestros santos. Veo a Spiderman balancearse fuera, pero solo puedo pensar en cuántas veces se ha metido en mi camino. No escucho nada más, pero algo se mueve como una sombra frente a mí. Y después está encima mío. Es como fuego, como hielo, como acero templado que se funde en mis venas. Por un momento escucho una voz en mi cabeza. Me grita, hambrienta. Susurra y me hace preguntarme qué tipo de ataque es este. Sea lo que sea esta cosa. Responde a mis pensamientos. Y yo estoy en control. En el mundo que conocen, es Eddie Brock, quien fue portador del Zenview llamado Venom. Pero aquí, es donde por azar es del destino y de la suerte, el mayor enemigo de Spiderman cambia a su portador por un huésped mucho más hostil. El primer paso es saber de dónde proviene esta cosa. Así que Microchip es el indicado para hacer toda prueba que se deba hacer en una computadora. Mientras tanto, le dará una prueba de campo. El hecho de que pueda transformarse en cualquier tipo de ropa o apariencia de una persona, hace mucho más fácil el hacerme a mis objetivos. Por ejemplo, a este infeliz terrateniente, que roba a los empleados de su compañía y más aún los incrimina cuando llega el tiempo que sal de sus deudas ante la justicia. Bueno, no importa cuántas pistolas tengas cuidándote, gordo. Ya no más. Funciona como un sueño. No hay ningún tipo de retraso entre mi acción y mis pensamientos. Puedo suponer que es un tipo de traje de combate con tecnología avanzada de S.H.I.E.L.D. Eso está bien para mí. Porque contra la misma escoria que mató a mi familia, necesito toda la ventaja que pueda tener. Esta cosa pegajosa es como la tela araña que es entrometido usa cada vez que intenta detener a alguien. Inmoviliza sin causar daño. Y eso no me agrada en lo más mínimo. Me pregunto, si es que puede hacerte la araña, ¿podrá también crear balas? Bueno, eso es algo muy bueno que me alegra saber. Sin tener idea de que el Zen Build es todo menos un arma poderosa para su misión, el Punisher sigue con su venganza personal contra el mundo del crimen. Y a pesar que al transcurso de los días, sus métodos se hacen cada vez más brutales y viscerales, es algo que no le podría importar menos. Ya que cada grito de piedad es una nota melodiosa para sus nuevos oídos. Pero cuando algo como el nuevo Frank Castle está suelto por las calles, solo es cuestión de tiempo para que los demás guardianes de Nueva York se enteren de esta nueva amenaza. En el caso de Spider-Man, es de los oídos de la Super Criminal Chance. Y para Daredevil, es durante una pelea contra los Wild Boys. El diablo de Hell's Kitchen reconoce la tir de corazón de Castle. Pero su hipersensibilidad no puede detectar algo más. Algo nuevo. Algo que está muy mal en el nuevo Punisher. Después de una jornada de buena cacería, Frank reposa, esperando una nueva misión que le puede entregar Microchip, quien apresuradamente entra para entregarle toda la información recabada sobre el traje que porta. Información que desafortunadamente alguien, o mejor dicho algo, evitará que Frank Castle pueda leer. Muy bien, ahí está la iglesia. Recuerdo que me deshice de esa cosa aquí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué dicen que algo parecido a mí está matando criminales? No pudo haber sobrevivido, ¿sí? Simplemente no hubiera podido sin un nuevo portador. Diablos, Peter. Tranquilo. Sé que esa cosa te preocupa sobremanera, pero tienes que entender que... Bueno, definitivamente es el traje que tenía. No activó mi sentido arácnido. Espera. Esa calavera en el pecho. ¿Es de Sponisher? Porque si es así, tiene ideas muy locas de cómo usar esa cosa. ¿Alas, garras, armas? Está usando esa cosa como yo nunca soñé. ¿O acaso es el traje quien lo usa él? Muy bien. Recuento. Llevo una maldita hora peleando con esta cosa. Tratar de detenerlo es demasiado difícil para mí. Porque no solamente tiene todos mis poderes, sino también las tácticas militares de Frank. Y mi sentido arácnido. Sin él, esto acabará muy, muy mal para mí. Si es que no puedo detenerlo antes. Sería demasiado pedir que alguien como los Vengadores viniera a rescatarme. Porque en verdad, eso me haría la arañita más feliz del mundo ahora. Carajo. No voy a ser muerto ni por Shocker ni por Scorpion, sino por el maldito de Frank Castle. Vaya ironía, ¿no? No. El trepamuros no es un objetivo. No es un psicópata. No es un criminal. Él no es un objetivo. ¿Me oíste? Miro al sujeto y de repente sé que es Peter Parker. No sé cómo o no sé por qué. Simplemente mi traje me lo dice. Como tampoco sé cómo llegué aquí. Pero no lo maté. En control, ¿me oíste? Yo todavía estoy en control. Despierto al siguiente día. Estoy detrás de un mercenario llamado Thumbstone, quien apenas empezó a trabajar para King Pink, por lo que me hace muy fácil encontrarlo. Los golpeo fuerte y permanentemente como siempre. No quiero que ninguna alarma se active antes de que pueda llegar arriba. Y antes de que pueda pensar en algo, el trabajo está hecho. Eso fue demasiado rápido. Pero ya que estoy aquí, ¿por qué no encargarme de la bola de grasa de una vez por todas? Y así lo hago. Entro a su oficina. Pero ahí me recibe una mujer. Se llama Typhon Mary, una asesina muy sádica. Pero el otro. ¿Por qué Rojo está aquí? Me dice que debo detenerme. Que me he excedido de la cuenta más que suficiente. ¿Cuánto basura como Wilson Fisk sigue respirando? Yo creo que no. ¿Quieres detenerme? Inténtalo, Rojo. Pero... Ambos son buenos. Son rápidos. Y sus movimientos son casi de coreografía. Pero aún así están en desventaja. Para vencerme, deben detenerme completamente. Y yo solamente necesito que un pedazo pequeño de mi nuevo traje llegue a su objetivo y puff. Descansa en paz, King Pink. Pero la adrenalina aún es mucha. No quiero regresar a mis cuarteles. No aún. En su lugar, me aventuró uno de los más contaminados distritos de esta ciudad. Este nuevo instinto de cacería me dirige solamente a un objetivo en específico. Hombre. Malo. Envenenando a la gente. A familias. Hombre. Malo. Debe. Morir. Pero eventualmente nosotros. Quiero decir yo. Tengo que descansar. Pero dejaré que mi nueva herramienta escoja dónde quiere pasar la noche. ¿Sí? Sabía que aparecerías por aquí. Si es que éramos lo bastante pacientes. Aunque pudiste haber venido antes, ¿sabes? Quería ir al baño hace media hora. Punisher, escucha. Ese traje, esa cosa está viva. Y está tratando de dominar tu mente. Déjame ayudarte. Déjanos ayudarte. Spider-Man. Y amigos. Ineficientes para el trabajo. Deben. Morir. Ok. Ahí terminó la diplomacia. Tenemos que detenerlo lo más rápido posible. No. Recuerdo a Spider-Man. Lastimándome con campana. Lastimar a Spider-Man ahora. Diablos. Tonto. Siempre tan tonto. Traté de hablar con él como si estuviera con Rino o Electro. Pero ahora debemos hacer esto de la manera difícil y ruidosa, ¿no? No te preocupes, Frankie. Yo te ayudaré. Ahora. Esperemos que esto sea suficiente antes de que esté completamente perdido con el Sembiot. Gracias, Spider-Man. Yo me encargo en adelante. ¡Frank! ¡No! ¿Por qué? Sueño. Pero esto no es un sueño. Es como estar de vuelta en las filas. Y hay algo que me persigue. Me quiere para él solo. Quiere mi cuerpo. Mis manos. Mis armas. Pero está bien. Recuerdo quién soy. Y qué es lo que soy. Soy a Punisher. Y yo estoy en control. Lo golpeo con todo lo que tengo. Aparentemente no tiene debilidad. Pero yo puedo ver su interior también. Y no tiene nada. De determinación. Quiere Spider-Man muerto. Pero también quiere vivir aventuras. Y la adrenalina de la cacería. Y yo. Yo solo quiero seguir mi guerra. Criatura, escúchame. Mi misión es más importante que mi propia vida. Te haré esta única oferta. Obedece mis órdenes. Como consecuencia. Tendrás lo que siempre quisiste. Emoción de ser el cazador definitivo. Y más importante aún. Vivir. Si no aceptas. Te mataré junto conmigo. Prefiero morir a dejar que la basura como Fisk siga respirando. Así que decide de una vez. Puede ver mi mente. Y sabe que hablo muy en serio. Así que toma la única decisión que será la mejor para ambos. Funcionó. Ahora yo lo controlo. Ajá. No es que dude de ti, Frank. Pero ¿cómo estás tan seguro? Yo lo estoy. Pero si tú no, araña. Puedes matarme aquí y ahora. Pero ambos sabemos que no tienes las agallas para hacerlo. Te veré del otro lado. Hay muchas cosas que hacer. Quiero detenerlo. Pero Daredevil me persuade. Ahora que Kingfink está muerto. La guerra por su territorio y su poder. Afectará mucho a Nueva York. Nuestra prioridad son los civiles. Me preocupa sobremanera. Solamente espero que la próxima vez que vea a Frank Castle. No sea como un enemigo. Quisiera tener la fe de Daredevil. Pero a veces eso no basta. Por favor, Frank. Sé que no eres débil. Al menos no como yo.